Bueno y así iniciamos la visita de otro hogar por acá visitando los hogares de la familia del Go Play. En este día por ahí estamos ya en las puertas de la casa del amigo Manuel. Bueno por primera ocasión se me dio la oportunidad de venir a visitar el hogar de Manuel. No, no había venido acá a este lugar. Así es de que por aquí vamos a visitarle y como siempre pues dándole la bienvenida a todos los amigos que están siempre pendientes de nuestros videos. La cual tenemos un panorama totalmente diferente. Mire usted nada más y nada menos. Allí, al pie de una montaña. El humilde hogar de Don Manuel. Y pues algunos amigos suscriptores porque me habían visto nomás allá cuando grabamos en el Play. Y cuando estábamos grabando aquí también ya empezamos a grabar aquí con el Go. Pues solo me veían allá, nadie conocía mi humilde hogar. Así es de que ahora pues aquí está mi humilde hogarcito donde pues me espera mi esposa cuando yo salgo a trabajar. Ella siempre aquí me espera. Y a veces pues le digo yo hija no se quede solita. Váyase bien para donde su hermana o si no para donde mi mamá. De modo que salga un rato porque de todas maneras yo pues tengo que trabajar. Porque si no hay trabajo pues ni modo que cuesta la vida así. Mi mamá es tostola. Bueno, gracias Don Manuel por dejarnos entrar hasta su hogar. Vamos a ver en qué podemos ayudar por allí. Porque estamos, fíjense Lidia, es que como nosotros estábamos viendo aquí con mi esposa. De que como ya la hora de los alimentos ya se va acercando. Y como va yo vi el informe y le digo a ella hija dice que los muchachos van a venir y vamos a procurar venir. O sea que yo voy a decirle a los muchachos que vengamos acá ya llegándose la hora de almuerzo. Pues si ya días teníamos por ahí en casa hay una gallinita que queríamos compartir un almuercito aquí. Ya que pues Dios quiso que el grupito estamos aquí así pequeños pues comemos bien a gusto pues el grupito que andamos. Y así de que por ahí está preparando y ahorita creo que empezar a hacer masa va. Ahorita yo le comprometo que le gusta. Mire, es que yo a Teban a este mentado, este, nene, le traigo este lazo para ir a traer un rollo de leña. Está bueno. Yo pensé que, yo pensé otra cosa, que había pensado que yo era ganadero pues. Ah, ganadero, más que lazo. Que lazo, era tremendo lazo. Y así es el día que, como decimos, para preparar un alimento, unas comiditas, pues hay que ir a conseguir la leñita también. Así que vamos mientras una de las muchachas y aquí le ayudan a mi esposa, nosotros vamos a ir a conseguir ahí así. Bueno, antes de que nada vamos a pasar por aquí, verdad, a las instalaciones ahí de... Buenas tardes, buenas en adelante. Mire, yo como primera vez que vengo aquí a este hogar y la verdad pues no me recuerdo ni cómo se llama la esposa de don Manuel, pues yo quiero saber cómo se llama. Pues mi nombre es Berta Patricia Arevalo. De Arevalo, ¿ah? No, Arevalo. De Campos. Ah, de Campos. De Campos. De Campos. Entonces, entonces, dijo la señora. Entonces, por ahí estamos. Ahí estamos. Entonces, Berta... Patricia Arevalo. Patricia Arevalo de Campos. Bueno, acá le hemos casado de Campos, pero todavía no somos casados. Bien, pero como ya tiene... ¿Y qué falta, verdad, don Manuel? ¿Qué falta, verdad? Es poquito solo que entre las noches los casamos. Ay, ay, ay. Hasta mediodía. Mire, qué bonito es compartir con las familias aquí, ¿verdad? Y le doy gracias a don Manuel, porque mire, la actitud que tiene esta familia, y acuérdese, desde lo poco que uno tenga, ¿verdad? Pues, incluso la amistad, oiga bien, algo muy sencillo, pero es muy valioso. La amistad con las demás personas y compartir, le digo que es algo muy bonito, porque los amigos siempre están ahí, ¿verdad? No importa, oiga bien, no importa, aquí no se hace excepción, si uno tiene más, otro tiene menos, aquí todos somos iguales, ¿verdad? Y lo importante es que todos nos sintamos cómodos, y no importa, yo soy así, si me toca, como les digo, que sentarme en el suelo, yo le doy la silla a quien la necesite, y yo me siento en el suelo, ¿verdad? Eso, ténganlo por seguro, y como les he dicho a veces, yo soy el último, ¿verdad? En servirse. Así es. Así es. Y eso, pues, me gusta, porque me gusta que los que trabajan ahí, pues, se sientan bien, ¿verdad? Y así me gusta ser a mí. ¿Verdad? Así te que... Es bonito ser uno así, porque claramente está la palabra de Dios, dice que tenemos que ser humildes y sencillos, dice, y a la vez, pues, darle el paso, darle el lugar a otra persona que también se le merece. Así es. Así es de que, pues, ahí, niña Berta. Si le puedo decir niña Berta o solo Berta, ¿cómo le gusta que le... Como sea. Y si le decimos doña. Aquí solo es pati, le decimos. Aquí solo, casi toda la gente solo por pati. Bueno, yo le voy a decir, como estamos en confianza, yo le voy a decir, mire, pati. Está bueno. ¿Cuántos años tiene usted? Pues, mire que... En la edad del Duy, pues, tengo 20. Pero en mi propiedad, pues, tengo 25. Entonces, dijo, yo le puedo decir pati. Porque, como siempre dicen, para el que es más mayor, ¿verdad, pues? Sí, a mí. Aunque algunos dicen que yo tengo 20, ¿verdad, pero? ¿Cuánto me calcula usted? Vaya, ahí estamos. Ah, no, pues. Sí, me alegra eso. Eso sí, no sé. Ya ve. Tiene 50 años, dije mi tío, mire. 50 años. Y él tiene 25. 52. Entonces, ¿cómo puedo 25 años la diferencia? No, por usted 30, le tenía. Oiga, pues. Oiga, pues. ¿Cómo? 30, dice. Ya ve que no me notan, ¿verdad? No. Mejor usted. 30, ya, por. No, tiene 35. Mucho, ¿verdad, usted? Sí. Ya veo, Manuel. Usted está pasando de sabor, ¿verdad, Manuel? ¿Qué sabor? Ah, ¿por qué ya está el viejito usted? ¿Por eso le pasó de sabor ya? Sí. Pues, aquí vamos a preparar la comida. Yo quiero, yo quiero... Espere, espere, espere. Pero si vamos a lavar el molino, tengame la cámara ahí. Si vamos a lavar el molino, lo vamos a lavar bien, oye. Como dice que ellas, pues, no saben de eso. Y ese molinito, pues, aquí muelo todos los días, cada tiempo. Sí. 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 Y ahí se molina. ¿Échale algo? Aquí es muy difícil para... Elía ya trabajaba molino usted, pues. Ya se llama a sanito. Ah. Ah. Porque aquí está cayendo esto. Ajá, se pone... O bien se pone abajo el guacal o allí. Porque... ¿Arriba? Una cosa. Este es muy grande. Ah, no se hace. Una cosa. Yo le voy a decir algo. Si esto se hace y no se pone así, mire. Bueno, no es que uno sepa algo, pero... Este volaba cuando uno vea... Ajá. Se afloja. ¿Sí o no? Por el agua que le cae. ¿Sí? Yo no sé, ya sí, mire. ¿Cómo vamos? Vamos, Elía. El amigo Elía. Dijo. A ver, ¿qué pasa? Me llega, ¿cómo le dice el troquero? ¿Cómo le dice? El amigo Elía, dice. Saludito ahí para el troquero de California. Ahí tuve, mamá. Ahí tuve bien, en Dios, unos saludos que estaban enviándose anoche con los tijotes. Quique, René, y no sé quién otro estuvo saludándole también. Ahí estábamos trabajando con él. Y ahí también hay la hielera. Verán también tiene hielo, chau. Ah, no. Aquí no se consigue el hielo. Aquí es escaso el hielo. Hay que salir hasta allá. Allí abajo, ahí por la caja de nosotros, para abajo, queda la tienda nomás. Sí, hasta allá. Hasta ahí. Nunca hay chumaza en estos molinos. Ya intentó el hielo, ya hizo. Ya es que vino. No, pero nunca lo hizo. Y nunca aquí ya los vi al lavado, pero la hipota estaba haciendo todo lo que podía ir. Ah, pues sí. Ya. Me llega, Karen. ¿Es eso? Ah, ahorita vamos a ver. A ver, para allá, mamá. Dale, dale, dale. ¿Dónde está la piedrita? No, yo la hice de experimento con arena de mar. Para afilar, sirve. Para sentar. Vale. Para sentar filo. Vamos a las primeras torbadas, entonces. Sí, puede. Sí. Vamos, vamos. Elía está con ganas de dar el molinito. Sí, yo miro que está con ganas de hacer más. Sí, yo miro. Antes de que vayan a traer la leña, yo voy a comenzar a hacer la mano. Sí, sí. ¿Va? ¿Y sabe por qué? Sí. Porque va a decir que no traería hambre. Ajá, ajá, ajá. De veras, para que... El día ya... Las hipotas están preparando, si no están de por gusto. Ay, mía, están preparando los dejotes. Claro que sí. Bueno, Jeremías. Ajá, Elía. Vamos a mandar a la leña, baño. Después, entonces. Vamos a ver. Hay que solcarlo bien, yo creo que no la vamos. Para que no salga tan cara la masa. Como allí lo pasan después en la piedra. Elía andaba ganas de hacer masa, sí. Sí. Yo rápido le eché de ver. Sí. Sí. No, y que en esos molinitos antes uno sí. Sí, se daba gusto. Ah, no. Pero más cuando elías, cuando hacían este... Ya le he dicho que iba a pasar. Para hacer tamales, elote. Sí. Allí sí hacían hasta unas 12 tolbadas. Ah, nosotros como a... Aquí pues para salir hasta allá. ¿Sabes qué hacíamos nosotros cuando estábamos pequeños? Ajá. Como... Miren. Miren la... Mami. Este... Pero... Lo que hacíamos nosotros cuando estábamos pequeños, Como estos molinos son bastante duros, ¿verdad? Sí. Cuando está chiquito, imagínense, hay unos 7 años, 8 años. Ajá. Y lo ponían a la vuelta de lo que uno así era aflojar el molino. Ah, pues... Ligerito para acá. Ajá. Pero... Sí. Ajá. Mi abuela. Ay Dios, mi abuela ahí estaba a la par con un chiliguito. Ahí estaba a la... Y si lo aflojábamos, lo metía. Un par de hinchazos ligueritos. Y por eso nosotros... Lo que sí me... Los empinábamos. Haciéndolo hasta con el cuerpo. Y ahí regresábamos para atrás. Miren como anda él. Si yo hiciera masa en este molino todos los días, echar a músculo. Ah, sí, estuviera igual a los míos. Más a la fuerza. Elías que el día me... Me dejó tirado allá en aquella arena en la playa. Estaba lamentándose. ¿Vas a decir que le ganó, tío? A Elías? Sí. No, Elías me ganó. Elías le ganó. Sí, me gustó. Sí. Pero usted tiene que tener más fuerza y tomar... No, hombre, ya no. Ya me guardaron los nervios, Elías. Ya está el viejito. No, hombre, todavía estoy. No, la pati, digo que... Está joven todavía, dijo que el día. Sí. Está joven. Y está bicho. Ustedes tienen la habilidad de un bicho todavía. ¿Qué le creen, nene? Ah, sí, hombre. ¿Sabes qué tenía ganas de ponerle ya un molino de este, don Manuel? Un motorcito. Eso. Que le va boom, boom, boom. Ajá. Yo pequé la canción. Ando, ando calibrando. La dianita le recuerda al motorcito. ¿Cómo le haces al motorcito que le quería poner? Bien, me llega esa rola. Boom, 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 boom. Sí, me llega. Hay una cosa que me dejó el estorbo, aquí. Sí. La batería aquí, ajá. La batería es la que le viene para acá. No se ha quitado el antibalón. Vamos, Lely, ya casi he hecho la atorbada. Mira, cada uno lo vamos a hacer. Ahí estamos. Una, dos, vamos a hacer una, dos, tres. Ahí estamos. Un solo le vamos a pegar. Con solo que no se vaya a fundir el molino. Te digo, don Manuel, mira, Lely. No vayas a hacer la masa porque... Ahí traigo una puñada. Va a venir la carne, Lely. Va a venir la carne. Me encanta. No, si es que el motivo y el problema fue que yo ya había tenido preparada la comida. Ajá. Pero se nos apago el teléfono y yo ya no escase de escuchar los audios que nos mandaban. Solo escuché que decía que era la gallina. No, pero... Pero está bueno porque aquí pues te vamos a ayudar entre todos. No hay que escuchar más nada entonces porque se nos apago el teléfono y aquí cuesta para ir a cargar. Bueno, mientras terminamos de hacer la masa. Usted sabe, verdad, que todavía hay que repasarla por ahí. Vamos a hacer este video sin antes de decirle que no nos cambien. Así es. Nos vemos. Hasta el próximo. Hasta el próximo. Chau. Chau.